Hola a todos sobrinos, bienvenidos a mi canal y pues bueno fierro compas que ya son las 12 y pusieron este poderosísimo dante rompe reglas, así es el dante rompe tangas y tenemos aquí sus atributos más a detalle, nos tienen con un 80 de aceleración, unos 79 de sprint, defensa, arfísico y regate, algo la verdad muy muy bueno, sobre todo el regate me sorprendió bastante, eso sí en pase le está manqueando un poquito, así que yo pienso que con un catalizador este vendría de perlas, movimientos hábiles 4 y pie débil, no, movimientos hábiles 4 y pie débil. Fábil es 3 perdón y pie débil, ese sí es el 4 y un esfuerzo en ataque defensiva elevado y no, está ahí maldita dislexia y un esfuerzo en defensiva elevado y en ataque bajo, mide un 89 y la verdad yo lo veo muy muy bueno como para si tienes una League One pues para que lo metas ahí, así que bueno ya saben estas dos plantillas no valen nada, ustedes la pueden hacer como sea y pues nos van a dar un pack de jugadores electrum pequeño, un pack de jugadores variados prime pequeño, un pack de jugadores electrum prime pequeño y un pack de jugadores variados y completamos las plantillas de 82, 83, 84 y 85, así que vamos con la primer plantilla de este vídeo que sería la de la League One y pues bueno, en sí de League One no tiene nada, es una italiana pero pues bueno, ya ustedes saben que aquí les dejo dos lugares y pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran. En la portería pondremos a Siriyu, después pondremos a Romagnoli, pondremos a Florenzi de lateral derecho, a Berardi de medio derecho pero es extremo derecho, a Derron y a Locatelli como medio centros defensivos, a Revic como medio izquierdo y finalmente a Morata y a Erindeko como delanteros centros. Ya ustedes saben que yo les dejo aquí los dos lugares para que los completen con los jugadores que ustedes quieran, de preferencia que sean de su club para que se ahorren esas 2000 moneditas y pues ya al final su suma de monedas ahorradas suba mucho más. Así que bueno, necesitan un jugador de la League One, les voy a poner el ejemplo y ya después pueden rellenar con cualquier otro jugador, ese ya si quieren puede ser de la Liga Italiana igual para asegurar la química al 100% o como ustedes quieran, ahora sí que es a su gusto. Muy bien, pondremos aquí a López por ejemplo y si por ejemplo pusiéramos un The Lord ya la plantilla estaría completada, le restan 1, 2, 3, 4, 5 de lealtad que yo tengo aquí pero le suman aparte 2 de lealtad que ustedes le van a dar con sus jugadores de su club y pues se quedarían con un 81 de química. Obviamente esto nada más es un ejemplo pero pues para que vean que es muy fácil completar estas plantillas, así que bueno, ahora pasemos con la siguiente que sería la de Dubrasil y aquí necesitamos un jugador brasileño que ya lo tenemos y es Arthur y pues bueno, lo mismitito que en la otra nada más necesitan completar llenando estos dos huecos. Y pues en la portería nuevamente está Siriyu, pondremos a Florenci de lateral derecho, a Servi, a Kijiaer, el defensa con nombre impronunciable, o sea es Kijiaer esa defensa. Pondremos a Brozovic de medio centro defensivo, después pondremos a Eriksen, a Fabián, a Edindeko y como ya lo había comentado a Arthur. Y únicamente necesitamos completar aquí la plantilla, yo les recomendaría poner a 2 de 82 o 1 de 83 y 1 de 82 para que se unen todo, aunque creo que no necesitamos tanto. Eh, no, si ocupamos un poquito más, 1 de 83 creo que con eso ya la armamos. No, ojo, ojo que se puede complicar aquí esto, o sea nada más a lo mejor de poner a un jugador más de 83, no se preocupen, esos ahorita están en qué, en 950 monedas si lo encuentras bien. Un Gosens de la liga italiana ahí mismo, eh, te cuesta 950 monedas, así que no se preocupen. Eh, a ver bajemos, bajemos, un Coates, si así es un Coates este, necesitan a 2 jugadores de 83 para completar esta plantilla y pues bueno, eh, le restan 1, 2, eh, 3, 4, 5 de lealtad, pero le suman los 2 que ustedes les van a poner con jugadores de su club y pues ya tendrían los 75 de química. Como les digo, si quieren pueden poner a Gosens para que completen la química y no tengan problema con eso. Así que pasemos con la penúltima plantilla y aquí nos piden una calificación global de mínimo de 84. Aquí seguimos con la liga italiana, no se preocupen que esto nos da para mucho más todavía. Y ojo porque un suscriptor me comentó por qué no hace las plantillas completas, porque dejar de muchos espacios es lo que no nos gusta de, este, quebrarnos la cabeza. Y pues bueno, está bien, ahorita aquí les comento que esta plantilla pues nada más ocupan, este, poner un portero, ya no importa de qué liga sea, con que tenga una buena media, este, ¿cómo se llama? O no, ni siquiera un portero, con que pongan hasta un jugador yo creo que sería suficiente. Pero bueno, pondremos a Mertens por aquí, pondremos al poderosísimo Kikjaer, a Servi por acá, a Alexandro, a Gosens, que les digo, este es el que cuesta 950 monedas, o sea, prácticamente nada, para que si ustedes ocupan una media un poquito alta, este, pues ya saben que pueden contar con Gosens en todo momento. Miren hasta 900 monedas ahí, pero bueno, pondremos a Ilicich, a Slakra Ibrahimovic, a Luis Alberto, a Arthur y finalmente a Brozovic por aquí. Y pues bueno, esto como se los digo es opcional, si ustedes quieren pueden retirar, es un ejemplo, pueden retirar a Mertens, y este, ¿cómo se llama? Y a lo mejor también a Arthur, pero yo creo que ya eso es avaricia. Pero como ustedes quieran, a lo que quiero llegar aquí es que si ustedes tienen jugadores para suplir a Arthur y a Mertens, pues adelante ustedes con toda confianza. Pero como les digo, este, ahora sí que, eso ya depende de cada quien, depende qué jugadores tengas en tu club. Y si, si quieres ahorrar esas monedas, porque tampoco, este, pues los vas a quitar para comprar a otros diferentes que digan, Ah, pues voy a quitar a Arthur y voy a comprar, no, no, les recomiendo que lo quiten únicamente si tienen jugadores en su club que puedan sustituir a esos jugadores. Y pues bueno, este, yo creo que aproximadamente si dejan a Arthur y a Mertens, van a ocupar un jugador de 85, 86 de media para poder completar esta plantilla. Así que bueno, déjenme calar, a ver un 85, no, 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 yo creo que va a ser un 86. Sí, efectivamente necesita ser un 86 para terminar esta plantilla. Y yo lo veo muy bien, porque como pueden ver, la mayoría de jugadores son de 83, este, y pues los otros son de 84, mitad de 83, mitad de 84. Y al final necesitan una potencia de 86 para que les dé la plantilla de 84. Así que bueno, pasemos a la última plantilla, que sería de 85, y aquí ya cambiamos a una liga española. Como pueden ver, me pasé de química, pero es como les digo, no lo hago con, este, no le hago así, como por decir, este, ah, se me va la palabra. Con el afán, pues, de, ah, miren cuánta química, no, sino que este es para únicamente completarles la plantilla. O sea, es un ejemplo de lo que podrían hacer ustedes, pero a lo mejor pueden quitar aquí a Oyerzabal y, como les digo, buscar un 84, un 85. Pero es que, la verdad, estos jugadores son lo más barato que se puede encontrar a su, este, a su precio en valoración y todo. O sea, no, no creo que haya otro tipo de jugadores tan baratos como ellos, pero pues bueno, ya. Es un ejemplo y ya ustedes saben que se ahorran más monedas retirando a la mayoría de jugadores para que ustedes con jugadores de su club completen la plantilla. Pero pues bueno, van a poner a Carvajal, a Piqué, a Savic, a Jordi Alba, a Oyerzabal, a Gerard Moreno, a Sergio Busquets, a Coque y, finalmente, a Dani Parejo. Y, únicamente, necesitarán completar, yo digo, que con dos jugadores de 85 o hasta posiblemente uno de 85 y uno de 84. Así que, déjenme ver, pondremos aquí a Smeichel y, finalmente, pondremos acá a, digamos, por ejemplo, el Divo Martínez. Entonces, ya con esto tendríamos la plantilla completada al aceptar uno de 83. También acepta uno de 83. A ver, veamos si acepta uno de 84 en lugar de 85. También acepta uno, aceptar otro 83. Ay, Dios mío santo, o sea, fíjense nada más, acepta dos jugadores de 83 prácticamente por 950 monedas de cada lado. Ya vienen completando esto, pero, a ver, uno de 82, no creo. También uno de 82, wow, o sea, esto se me hace muy, muy increíble. Creí que no lo iba a aceptar, pero, bueno, es como les digo, o sea, ya no necesitarán alguna otra cosa. Ya si ustedes quieren, por ejemplo, pueden decir, ah, pues este, no sé, por decir a alguien, Parejo y Oyarzabal, no los quiero comprar y, pues, quiero, quiero completarlos yo con mis jugadores de esta plantilla. Ah, pues los quito y pongo a, yo que sé, digamos, este, a un Coman que no lo voy a utilizar en mi vida porque lo tengo duplicado. O sea, no sé si me estoy explicando, pero a eso es a lo que quiero llegar. Si ustedes pueden retirar a jugadores caros para poner a jugadores de su club que tengan una media alta y no los van a utilizar nunca, pues es preferible a que los compren y, este, tengan ahí guardadas esas medias. Pero, bueno, ahora sí, eso sería todo en este video. Espero que les haya ayudado, que les haya servido. No olviden de dejar su like si ese fue el caso. También no olviden de compartir este video con sus amigos. Y suscríbanse si no lo están para no perderse absolutamente ninguno de mis videos. Ya saben que es totalmente gratis, sin ningún costo adicional, al igual que suscribirse a este canal. Así que nos veremos en la próxima. ¡Adiós!